A ver esos pichos humanos de arriba, por favor Miren al cielo buscando una solución Esperando vuestras mentes de que no está en la nación Ya mis hermanos se encuentran y me están en el desesperado De que nosotros nos estamos acabando Y que nosotros nos estamos eliminando Eliminando De que nosotros nos estamos eliminando De que nosotros nos estamos eliminando Miren al cielo buscando una solución Y esperando vuestras mentes de que no está en la nación Ya mis hermanos se encuentran en el desesperado De que nosotros nos estamos acabando De que nosotros nos estamos eliminando Eliminando Y a día a día nos estamos eliminando El ignorante de los que matan a mis hermanos Están listos para bailar un borde de cumbia Al estilo de rojo más grande ¡Felicita! 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 ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, ve, ve, ve!